La mayoría de las sociedades internacionales recomiendan en aquellas pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de mama comenzar con una mamografía de base a los 35 años. Si esta mamografía no arroja hallazgos patológicos, recién volver a repetir una mamografía a los 40 años y a partir de esta edad sí realizarlo en forma anual complementándolo con la ecografía mamaria. Sin embargo, en aquellas pacientes que sí poseen antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda comenzar con la primera mamografía 10 años antes de la edad de diagnóstico de aquel familiar afectado. Y por último, tenemos el grupo de las pacientes menores de 35 años y sin antecedentes familiares de cáncer de mama, en las que se recomienda solamente hacer controles con ecografías mamarias. Según estudios internacionales, el beneficio de realizar controles mamarios podría continuar hasta los 90 años aproximadamente. Por ende, no hay una edad fija o estipulada en la cual dejar de realizar los controles mamarios.